Gladys, ¿qué es lo que te trajo la Fiscalía hoy con todas las madres? Y la falta de acceso que tienen las mamás a la justicia, ¿no? La falta de acceso que tienen para ver los expedientes. La mayoría de los casos, los victimarios no son encontrados, en otros casos ni siquiera fueron esclarecidos. Por ejemplo, hoy vinimos con dos mamás donde nunca habían accedido a la causa y que el hecho no está esclarecido. Entonces, ante esta situación y la imposibilidad y la falta de herramienta que tienen las mamás, hemos decidido venir con los abogados que son asesores del diputado Juan Carlos Juárez, a ver cada una de las causas y también a conversar con los fiscales porque estamos muy preocupados por la situación, ¿no? Por el incremento de la violencia, por el incremento de los asesinatos de nuestros jóvenes que cada vez son más y cada vez tienen menos edad los chicos que mueren en distintas circunstancias y que creemos que hay una responsabilidad directa del Estado que no hace nada para empezar a evitar que esto pase. ¿Y qué respuesta obtuvieron? Mira, en general, bueno, nos atendieron dos de los fiscales, estuvimos conversando, ellos también están preocupados y quedamos en contacto para seguir trabajando los casos que tienen cada una de esas fiscalías. Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos en este momento la información de 20 situaciones solamente de Villanueva y sabemos que hay muchos casos más porque nos están llamando mamás de Mariló, mamás de Cuartel Quinto, de Catonas. O sea que nosotros el trabajo que estamos haciendo lo estamos focalizando en Villanueva, pero la realidad es que esto está pasando en todo el distrito de Moreno y que, bueno, empezamos a recorrer un camino, la idea es trabajar con todos los fiscales, acercarnos a ellos, ponernos también a disposición y ver si podemos articular de alguna manera para que las familias realmente tengan justicia. Y por otro lado, también nos estamos juntando con las instituciones porque las mamás, la verdad que es admirable la valentía y el esfuerzo que ellas están poniendo para transformar esta bronca y este odio que tienen en amor y están trabajando para buscar la paz en el barrio para que a otros pibes no les pase lo mismo que les pasó a sus hijos. ¿Hay un denominador común? ¿Hay algo que una toda esta cantidad de homicidios que se están dando en esta zona, tanto Cuartel Quinto como Trujuy? Primero es la ausencia del Estado y en cada muerte yo digo la complicidad. Esto es fundamental. Y después tenés que ver que eso, las consecuencias de esa falta de políticas y de la presencia del Estado, vemos que hay muchas drogas, que es uno de los denominadores comunes, y la otra cuestión, las armas. No puede ser que un niño de 14 años tenga un arma encima, porque los chicos, y esto no me voy a cansar de repetirlo, no nacen con las armas ni con las drogas. Entonces hay adultos que se la proveen. Entonces ahí es donde tenemos que poner toda la sociedad, el Estado y la sociedad civil, en su conjunto, la mirada en eso y ver qué es lo que vamos a hacer con esta situación para evitar estas muertes, porque en realidad es muy triste lo que está pasando. Son muertes evitables. Y el Estado, ¿en qué lo referís? ¿En la policía, la justicia, la educación? Cada uno tiene su responsabilidad. Esto es una cadena, cada uno compuesto por muchos eslabones y cada uno tiene una gran responsabilidad. El Estado municipal debería estar presente con políticas públicas, al igual que el Estado provincial y el Estado nacional. La policía debería hacer lo que tiene que hacer. Cada uno, si hiciera lo que tiene que hacer, seguramente la situación sería otra y no estaríamos hablando de tantos asesinatos, ni siquiera de un asesinato. En un barrio donde realmente se trabaja, debería estar hablándose de otras cuestiones. Acá los chicos, cuando vos haces un taller y le preguntás qué les gustaría hacer cuando sea grande, te dicen qué van a hacer. No saben si mañana van a vivir. Y la verdad que esta es una respuesta muy triste. Otro denominador, entonces, también es la edad, porque lo nombraste chicos. Chicos y chicas. Acá quienes la padecen son los adolescentes y los jóvenes. Yo te puedo mencionar de los 20 casos que estamos acompañando, que hemos tomado conocimiento del barrio, en su mayoría son jóvenes entre 25 y 14 años. Y a su vez, la mayor cantidad de chicos asesinados son entre 18 y 14 años, de los cuales hay dos que son femicidios. ¿Te queda alguna esperanza de que la Fiscalía trabaje, acelere las causas o mejore la situación? Y uno siempre tiene esperanza, porque si no, tendríamos que bajar los brazos y no hacer más nada. Uno siempre tiene esperanza. Uno siempre deposita esperanza. Y la verdad es que nosotros vamos a seguir insistiendo para que se haga algo y eso también va a hacer que ellos tengan que hacer algo, por la insistencia, la perseverancia. Si hay algo que nos caracteriza a esta organización y en particular a mis amigas, amigos y a mí, es la perseverancia y la búsqueda de justicia y la búsqueda de paz. Y entonces creemos que algún día lo vamos a lograr. ¿Cuándo mataron a su hijo? El 10 de mayo, en el 2013. ¿En el barrio Villanueva? En el barrio Villanueva. ¿Y ustedes, por supuesto, decidieron la causa? ¿Por qué está acá en la Fiscalía? Estoy abriendo la causa de vuelta, para saber, para seguir la investigación. ¿Y en qué horario lo mataron a su hijo? De cuatro, menos cuarto de la madrugada, el día 10 de mayo. ¿Andaba solo o andaba en compañía? No, andaba con dos pibes. ¿Y los chicos estos que andaban con él? Son amigos del barrio. ¿Y qué edad tenía su hijo? 18. ¿Estudiaba en alguna escuela? ¿Qué actividad ha sido? No, no estaba estudiando. Él trabajaba conmigo en mi casa. El día hace que yo trabajo para un colegio, y él me ayudaba a mí. En estos momentos me estaba ayudando a mí, hasta que él recibía su documento para trabajar con su hermano. ¿Y de qué forma lo matan? Le dieron un tiro por la espalda. A la vuelta de mi casa, a los 10 minutos que él salió de mi casa, que estaba hablando conmigo, cuatro menos cuarto de la madrugada. Porque soy la más testigo, porque yo estuve ahí con él, en la vereda, porque yo le estaba esperando para cerrar la puerta con llave. Y hoy vino a hablar a la Fiscalía para que remuevan su causa. Hoy estoy empezando mi lucha. Hoy estoy empezando mi lucha para llegar a descubrir quién le mató a mi hijo.